Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia porque resulta que en Colombia no hay colombianos, ya los ricos se creen ingleses la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos Así que, más o menos, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio nos vamos a llamar colombianos, cuando diga colombiano nos referimos a eso incluyendo todos, los más hijueputas y nosotros todos, todos